Mad Keys on the beat De mo a cara me y también reboteí para más besarme ni papel bota No invita a mi ni un camino mami, la camisa de un tujo que en bota Pa' asumir tu un gai desconfiá, a mi siento confiá mas ya Tú campiando con la lora, está parido en zona, con ti no me arrabiar No se acuerda mi lora mami, baí de posición que voy a mirar mi Mi edad me no más grande, pero aquí me da flow y yo que caí grande Tú sí tenés que me metes y yo pié energy, no sé play que guarda pieza viene arriba mi Vos caballos, tú sí dres y fashion o fa, tu un glas preto preto como nadie broma Nos vacío en el hotel pero de silence, mano vira grudo vira violence Vos caballos, tú sí tenés que voy a trip, yo en el sinus Sinos, la que en el IV blind book De mo a cara me y también reboteí para más besarme ni papel bota No invita a mi ni un camino mami, la camisa de un tujo que en bota Pa' asumir tu un gai desconfiá, a mi siento confiá mas ya Tú caminando con la lora, está pari para la zona Pa' asumir tu un marabia A cara me y también reboteí para, caí para arriba en la zona de tu speaker Tú rupo amiga, no te piensas me tu cheater Tú era walkie, se va a fallar la fundilla Mesa hora mami, quien cofaya nos telora mami Olocho ahora mami, hora mami, hora mami Esa escapó mi, la que en el IV blind book No te piensas me, la que en el IV blind book No te piensas me, la que en el IV blind book No te piensas me, la que en el IV blind book De mo a cara me y también reboteí para más besarme ni papel bota No invita a mi ni un camino mami, la camisa de un tujo que en bota Asumir tu un gai desconfiá, a mi siento confiá mas ya Tú caminando con la lora, está pari para la zona Pa' asumir tu un marabia Asumir tu un marabia Asumir tu familia tu women Asumir tu familia traidos